Como cada 20 de julio, los centros escolares de la capital celebraron el Día del Empira en honor al cacique Lenca que luchó para defender a su pueblo. En esta fecha, los jóvenes desarrollaron actividades en las que resaltaron la historia, cultura, tradiciones y gastronomía nacional. Para la escuela significa fomentar lo que es nuestra cultura nacional, nuestra identidad nacional, que no perdamos, que no nos dejemos influenciar por otras modas que no están dentro de la institución, dentro de nuestro querido país y que aprendamos a amar nuestro país y que aprendamos a valorar lo nuestro. Se hace por departamentos la vestimenta, todo lo que concierne a cada uno de los departamentos, porque de esa manera el estudiante aprende más a que estemos dándole una exposición sobre X temas, sobre lo que se da en cada uno de los departamentos de nuestro país. sus costumbres, su religión y todo lo que es autóctono de cada uno de nuestros departamentos y fomentando el amor a nuestra querida Honduras. Los docentes señalaron que estos eventos marcan a las futuras generaciones, ya que permiten transmitir valores y compartir hechos históricos que forjaron a nuestra patria. El hecho de sentirse orgullosos de ser hondureños, el dar a conocer nuestro país por la calidad de producción, la calidad de producto que nosotros tenemos, la calidad humana que tiene y caracteriza a los hondureños, estamos enfatizando en nuestros niños amar, venerar y respetar nuestro país, exaltarlo en un 100%, que nos sintamos a pesar de todo lo malo que tenemos y que ocurra en nuestro país, exaltar lo bueno, enaltecer lo bonito que tenemos y que hacemos en esta escuela y en muchos centros educativos de poder conservar nuestras tradiciones, nuestras raíces, que eso es lo que le falta a nuestros compatriotas, el sentido de pertenencia de su país.